Gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy y pues todos igual desde sus casas o lugares seguros. Creo que la práctica hoy es muy apropiada porque de verdad se siente mucho el cambio que tenemos ahorita y el tema de hoy es hablando de cómo sería el mundo sin los datos. Déjame primero compartir la presentación acá. Bueno, imagínate sea la vida sin datos. ¿Ok? Primero me dejo presentar a mí y mi compañero. Yo soy Eric Peterson. Soy el fundador y director general del Oracle Max Development Center y conmigo tengo a Rafael Belloni. Diga, di hola, Rafa. ¿Qué tal? Hola a todos. Unos mejores talentos y estrellas en todo el aspecto de Machine Learning y va a estar con un montón más. ¿Qué? Los datos. ¿De verdad es algo tan importante, tan crítico? Si son datos organizados o no. Pues imagínense cómo están ahorita. ¿Cómo es? ¿Qué es las cosas que les ha hecho su vida interesante? O su vida posible en esos días que estamos todos aquí en casa. Pues, ¿cómo es diferente? ¿Cómo? Ok. ¿Cómo? Si ahorita, si no podías pedir comida en línea, si no podías escuchar tu música en línea, ver videos, pagar cuentas, recibir, trabajar, estudiar remotamente, hasta socializar y jugar en línea, ver tu Facebook. Imagínense que tu pareja, tus padres, no estaban chiquitando tres veces al día el estado del pandémico. ¿Qué tanto sería? ¿Qué tanto sería si fuéramos como 1918 en la pandemia que pasó hoy en el momento? Que teníamos que estar todos en casa sin ninguna conexión de afuera? En nada. Si no sabíamos, si nuestros familiares estaban vivos. No podíamos pedir comida igual, exacto, por alguien que pasaba por nuestra puerta. Imagínate todos estos casos sin poder hacer estas cosas. Toda esta interacción moderna que nos permite tener una vida más normal cuando teníamos la casa, pues es de hecho posible por datos organizados, sistemas organizados que lo permiten. Pero ¿cómo sería sin estar conectados? ¿Cómo sería sin tener menos datos lo que tenemos ahorita? Y la presentación de datos no solo son para cosas simples de cada día como estos, pero también para poder excluir cosas nuevas. Y a veces los datos no nos llevan a lo que esperamos. Un caso interesante, por ejemplo, hubo una epidemia de cólera en Londres en 1954. Yo estaba viendo con mi hija en Netflix el episodio de Victoria y decía, y estaban viendo por esa época y yo ya los doctores expertos decían, no, es que son los irlandeses que están traiendo esta epidemia. Esos exageros que están aquí, su comida es rara, son más raras. Igual, no, 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 es la causa de que igual no le hicimos nada a Dios o igual diferentes cosas. Pero lo interesante, un doctor dijo, pues mira, déjame ir a dónde están todos los enfermos, votar a dónde están, entrevistarlos y marcar en un mapa. Y es interesante viendo este mapa, porque viendo este mapa, vimos primero que todo está en un área concentrado, pero vemos dos cosas interesantes en este mapa, a dónde, qué está a la parte, uno, qué está a la parte central y qué es un área en la parte central que no hay nada. Primero, la parte central, pues hay una bomba de agua, es donde toda la gente de esta área sacaba su agua. Si vemos la bomba de agua a la parte izquierda arriba acá, no hay, hay muy poca gente alrededor de aquí, todo está centrado en esta parte aquí. Y dos, este lugar que hacía cerveza, pues ahí la gente no tomaba agua, tomaban pura cerveza, porque se las regalaban. Y básicamente, ahí uno teniendo problema de cola. Y la pandemia se va. Así enseña ejemplos de cómo es importante poder tener datos y poder mirarlos de formas que no nos esperamos. Ahora, Oracle es una empresa multinacional, somos el líder en datos organizados. De verdad, el motor de los datos que hacemos son los que manejan todas las empresas gigantescas del mundo, todos los gobiernos. Igual estamos haciendo trabajo con hospitales, con farmacéticas, con sistemas de salud. Y todo el tiempo de empresas de manufactura, etcétera. De verdad, no puedes hacer una transacción, no puedes trabajar un día sin tocar nuestros datos por lo menos 50 veces. Y es muy padre, tenemos una nueva misión. Y la misión que Oracle tiene es cómo averiguar, cómo vamos a poder ayudar a la gente a ver datos y ver cosas de formas nuevas. Cómo descubrir cosas que no sabían y sacar nuevas posibilidades en su vida y en su trabajo. Y creo que eso, el caso estamos actual, es un buen ejemplo de esto. Ahora, para hacer esto, es una forma que estamos haciendo, es tomando la ventaja del poder, uno, de datos, de Big Data o datos de todos tipos y también de Machine Learning. Ahora, ¿qué es Machine Learning? Pues Machine Learning es muy útil cuando tienes demasiados datos ahí afuera. De verdad, yo no puedo leer todos los correos que me llegan. Me encantaría algo que respondiera a mis correos, los, 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 por default, que, 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 que a los que son importantes me dijeran cuáles son. Igual, un poquito, si, 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 si siente como, por ejemplo, si usan Gmail o te divide de los correos en categorías. Pero todo, imagínate, ya están en una empresa que son todas las cosas que te llegan. Y cómo hacemos accesible que estas herramientas sean usadas, no solo por genios que estudian en las mejores universidades, pero que sean usadas por mucha más gente. Y parte de nuestra misión ha sido de ser que cualquier persona puede ser un design, de hacer sus algoritmos disponibles y de crear esas partes y de poder ver cómo esto puede ser útil para empresas o para casos como la actual. Voy a pasarles ahorita con Beloni. Muchas gracias, Eric. Pues, vamos a hablar un poco más de cómo se desarrolla el proyecto de Machine Learning y también cómo surge y qué es lo que estamos haciendo hoy en día. Entonces, básicamente, creo que a todos me encanta ver esta gráfica porque aquí podemos entender un poco cómo es que hemos evolucionado o evolucionando en el uso de los datos. Entonces, empezamos primero haciendo reportes, ¿no? Oye, cuánto desarrollamos, cuánto construimos, cuánto hicimos. Luego empezamos a hacer un poco más de análisis, diagnósticos. Estuvimos viendo, ah, pues, el promedio fue esto, el flujo fue esto. Y es cuando más adelante empezamos a utilizar Machine Learning. Y cuando empezamos realmente a sacar provecho. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Bueno, ¿o para qué usamos el Machine Learning? Uno de los casos más normales y como empezamos es para tratar de predecir, ¿no? Entonces, aquí es cuando el mundo estadístico y el mundo de computer science se juntan y utilizan Machine Learning para empezar a hacer predicciones de acuerdo a diferentes técnicas. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora vamos a ver cómo es que empiezo yo un proyecto. ¿Cómo es que se empiezan los proyectos de Machine Learning? Entonces, primero empezamos con el objetivo, porque siempre hay que pensar en el objetivo que queremos lograr con Machine Learning. Machine Learning sin un objetivo solamente estamos jugando con números. Ya de ahí agarramos los números y hacemos una limpieza. Hay que revisar que toda la información tenga sentido, que toda la información esté disponible. Más adelante tenemos que mostrar o tenemos que hacer un análisis de esa información, ¿no? Empezamos a sacar un poco de metadata, información extra al respecto de lo que ya tenemos y lo empezamos a meter en algoritmos que ya tenemos creados. Estos algoritmos que ya tenemos creados, lo que van a hacer es que vamos a empezar a trabajar sobre ellos y vamos a generar modelos para poder utilizarlos más adelante. Es decir, yo voy a generar un modelo en donde yo pueda meter algún documento, algún dato y al final me va a dar una respuesta de acuerdo a lo que yo quiero. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, imágenes. Oye, quiero saber si en esta imagen hay un perro. Entonces, ponemos ahí, pasamos, creamos este modelo y pasamos la imagen de un perro. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, realmente en el mundo de machine learning manejamos cuatro tipos de machine learning y no nos vamos a meter ahorita en deep learning porque ya sería un poco, no quiero complicar las cosas. Pero tenemos lo que es supervisado, que eso implica que nosotros vamos a estar constantemente revisando y ayudando al algoritmo. No supervisado, que básicamente el propio algoritmo puede darse a entender de acuerdo a los datos que le entregamos, pues más o menos cómo se va a manejar toda esta información. O, por ejemplo, es decir, si mandamos un montón de datos, podemos ver agrupaciones. Y eso es algo que el algoritmo puede hacer por sí mismo. Semi-supervisado implica que el algoritmo trabaja, hace sus ideas, hace sus implementaciones y ya de ahí nosotros le decimos que está bien o que está mal. Y por último está el de refuerzo. Entonces, el de refuerzo implica que nosotros le vamos a estar diciendo o siempre vamos a decirle que está bien o que está mal. No necesariamente tenemos algo prehecho, siempre vamos a decir que vamos a encontrar una u otra cosa. ¿Qué más podemos hablar? Bueno, realmente en términos de Oracle, pues, cómo es que trabajamos con la parte de machine learning, ¿no? Entonces, dentro de Oracle, pues, somos una empresa que hacemos software empresarial. Hacemos software desde la base de datos, que es donde se almacena mucha de la información a nivel mundial, hasta productos empresariales. Incluso manejamos sistemas operativos y hacemos nuestro propio hardware. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Es que nosotros tenemos la solución completa. Nosotros hacemos desde nuestras propias máquinas, hacemos el sistema operativo que trabajan en ellas, toda la parte de infraestructura sobre la cual se montan las aplicaciones y las aplicaciones. Eso nos da mucho poder para nosotros poder agregar machine learning o inteligencia artificial en todas estas diferentes secciones de los diferentes compartimientos o de los diferentes productos. Un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el área de aplicaciones, ¿no? Entonces, en el área de aplicaciones, tenemos aplicaciones de recursos humanos, de ventas, de finanzas, administración de proyectos, logística, etcétera. Entonces, un proyecto, por ejemplo, en el cual yo estuve trabajando hace un año atrás, fue en el proyecto, dentro del equipo de Adaptive Intelligence, trabajé en el proyecto de tratar de encontrar un mejor match o el mejor candidato para una posición que estuviera abierta, ¿no? Entonces, la ventaja de aquí es que yo usando machine learning, pues, pude encontrar o encontramos maneras de tratar de mejorar ese aspecto del proceso. Y así como este ejemplo, pues, hay muchos en cloud, en la nube, por ejemplo, cuántas máquinas se van a parchar, etcétera, o podemos hacer otras cosas. Siguiente slide, por favor. Entonces, bueno, más que nada, aquí lo más importante de entender es que realmente, por ejemplo, dentro de Oracle que tratamos de trabajar con estos datos, lo que hacemos es que creo que todo permitir poder capturar todos estos datos de diferentes recursos. Tenemos Hadoop, tenemos nuestros propios sistemas, sistemas externos, NoSQL, Object Storage, etcétera. Lo cual nosotros capturamos toda esta información, lo metemos en este engine que es Big Data SQL, el cual parte, una gran parte de él está siendo desarrollado aquí en Guadalajara, en nuestro centro de desarrollo. Y a través de lenguajes y tecnologías podemos hacer modificaciones, hacer, utilizar machine learning a través de librerías y de plataformas para poder sacarle mayor provecho posible. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es hacer todo lo más fácil posible a través de las soluciones que tenemos. Siguiente. Y, bueno, al final, la idea principal del machine learning y sobre todo en Oracle y en la área empresarial es tratar de hacer la vida más fácil a todos nosotros, ¿no? Entonces, ahorita, Eric, les va a platicar un poco al respecto de todo lo que estamos trabajando y un poco más de explicación al respecto de la parte de business. Por ejemplo, igual, todos, digamos, sistemas que tenemos que usar que son complicados, que no son intuitivos, que tratamos de, oye, es que una persona obvia lo haría. Por ejemplo, cuando hacemos gastos, pues lo ideal sería que le tomes una foto al recibo y que automáticamente sabe a dónde estás, en qué restaurante estás, con quién estás y que automáticamente te lo maneje. Que no estás haciendo computador manualmente. Entonces, una foto no decía de Starbucks, sabe que Starbucks, sabe que Starbucks pones cosas de ciertas formas. Por ejemplo, pero todo es, igual como tenemos un asistente digital que le dijimos, oye, ponme esta música y te lo pone. Queremos que puedas tener asistentes inteligentes que te ayuden en tu trabajo y que te lo hagan más eficientemente. Dejando que te quita la parte repetitiva, mundana y que te deja enfocarte en cosas estratégicas y cosas que van a ser más ágil y te van a hacer que a ti mismo como empleado, vas a poder tener más impacto en el negocio. También siendo, en la parte de infraestructura, Oracle es más conocido por su base de datos. Y siempre lo ha reconocido como una base de datos un poquito muy poderosa, pero que había muchos controles. Pues todos esos controles nosotros hemos estado automatizando y haciendo lo que puede ser uno de los datos que se automaneja. Que ya no tienes que meterte a afinarlo, que ya no tienes que, igual que a tu capacidad, el tamaño. Y es muy importante si le estás metiendo un usuario o un millón de usuarios. Que todo se maneje y que sea un sistema súper resistente. Aunque se cae, yo puedo tener un sistema que está corriendo, que aunque se cae, vamos a decir que todo Guadalajara desaparece. Y el servidor está aquí en Guadalajara. El sistema puede seguir operando en un site remoto. Y hasta las transacciones que estaban en proceso continúan en su tapar. Podemos tener ese nivel de discapacidad ahí manejando. Y sin tener que meterle y afinando y ser un experto en todo el sistema. Ha sido algo, no es algo que ha sido recientemente, pero que Oracle lleva más de 20 años enfocando, tratando de hacer que toda parte, esta parte de autónoma que se maneja a sí mismo. Bueno, en Guadalajara, de verdad, estrenamos nuestro nuevo campus un mes antes de que nos mandaron todos a casa. Fue algo que fuimos cinco años en proceso. Si conocen a Guadalajara, está en Zapopan, entre Valle Real y Tropo Mágico. Y tiene unas vistas increíbles hacia un club de golf. Y tenemos unos espacios como un Silicon Valley. Aquí se ve el gimnasio, se ve nuestra mega terraza frente al edificio. Tenemos canchas de fútbol, de voleibol, una pista de correr todo alrededor, como de un kilómetro. Y es de verdad, te sientes como en otro mundo estando acá. Y sí, es algo que estamos muy orgullosos de tener y que todos estamos aquí disfrutando nada más de fotos estos días. Pero sabemos que muy prontamente estaremos ahí de regreso. Creo que, acuérdate, es que haces proyectos que son proyectos, no son proyectos de implementación, generalmente, pero son proyectos de crear nueva tecnología. Estás creando retos interesantes y difíciles que nadie los ha hecho antes. Y que van a ser miles de empresas en todo el mundo. Nosotros contratamos programadores en la mayoría de las áreas. Sí, ya estamos empezando a contratar gente de comunicaciones para hacer traducciones. Pero la mayor parte es creando el producto para uso a nivel mundial. Programa de internships para ingenieros de sistemas en sus últimos semestres. Y quería ver si hay preguntas o puntos que quieren hacer de la audiencia. No sé cómo quieren manejar preguntas. Gente, nos van a mandar preguntas guía chat o cómo se van a manejar preguntas. Hola, ya estoy de regreso. Tenemos por aquí una. A nivel del programador, ¿cuál es la ruta de aprendizaje a seguir para hacer Machine Learning? Perfecto. ¿Te dejo responder preguntas de Machine Learning? Claro. Perfecto. Pues, mire, Machine Learning es un área, una rama muy, muy grande. Y si uno quiere empezar, hay que empezar con lo básico. Sobre todo, y lo he visto mucho aplicando aquí en Oracle, hay gente que dice, ¿sabes qué? Es que yo quiero ser un Machine Learning Engineer, ¿no? Pero empieza con lo básico. Hay muchos cursos. Android en sí tiene un curso en Cursera muy bueno en Machine Learning. Y después tiene una certificación en Deep Learning. Esa es la manera más fácil de empezar que a mí me agrada. También les puedo comentar rápidamente que pueden encontrar hoy en día hay mucha información dentro de YouTube y redes. Mi recomendación es simplemente con googlear y empiecen a ver un poco más de las diferentes áreas. Ya de ahí se especializan en un área. Existen muchas áreas de especialidad. Lo que es análisis de diseño, Natural Language Processing, toda la parte de Deep Learning, toda la parte de manejo de imágenes, etcétera, ¿no? Y sobre todas estas áreas hay muchas nuevas innovaciones, muchas cosas nuevas que surgen. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros trabajamos en Machine Learning aquí en Oracle? Nosotros nos vamos justamente a los papers. Nosotros ya entendemos lo básico. Nosotros vamos a los papers a averiguar qué hay en el mercado, qué está investigando las universidades y tratar de reproducir eso y tropicalizarlo a lo que estamos buscando. OK. Tenemos otra más. Dicen, ¿qué carreras de ingeniería manejan en específico para los internships? ¿Hemos perdido el audio de Eric? Sí, creo que sí. Sí, igual si me permiten yo. Ah, sí, ya te escuchamos, Eric. Bueno, si quieren, igual yo puedo responderles. Para las prácticas profesionales, generalmente estamos buscando gente que haga desarrollo. Entonces, siempre y cuando seas programador y tengas conocimientos de algunos de los lenguajes principales, que sería Java, Python, CS++, estos son generalmente los lenguajes en los que nos enfocamos. Y siempre que tengas los conocimientos de algoritmos, estructuras de datos, puedes aplicar a los programas. OK. Tenemos otra más. ¿Qué productos ha desarrollado Oracle para datos no estructurados? Eric, ¿qué? Pues, tenemos igual, sí, tenemos productos de NoSQL, igual, y también productos de Big Data, ¿verdad? Y no solo eso, pero más importante tenemos de cómo poder unificar todos los datos que tienes, siendo Hadoop, siendo en NoSQL, siendo en Data Stores. Y hemos hecho herramientas para que tú, desde SQL o desde Python, puedes accesar todos esos datos, sin importar a dónde están. OK. Muchas gracias. Tenemos otra más. ¿En cuántos años se alcanzará la cúspide de la automatización de manejo de datos? OK. Siempre es. Adelante ahorita. Igual, siempre son cosas que es desarrollo continuo. Siempre, igual, Oracle lleva 40 años más haciendo sus productos y siempre dicen, no, pues ya las vas a hacer, ya están siendo desarrollados. Pero siempre salen nuevos retos, nuevas cosas. Y una gran parte es porque la cantidad de datos generados siempre es, cada año es el doble, por lo menos. Así, y hay nuevos tipos de datos y hay importancia en datos que antes nunca uno pensaba que se ponen más y más importantes. Por ejemplo, recientemente, igual, el gobierno americano nos pidió que les hicieramos un sistema para tratar de manejar pacientes que tienen COVID. Les comparto aquí un artículo que salió aquí en la aplicación para que los doctores y los pacientes puedan estar ir manejando sus datos de qué está también están haciendo y poder hacer análisis para tratar de averiguar qué está también. Y lo increíble es que este sistema que se manejó en días. Así, de verdad, fue algo que no quiere el gobierno a que lo pudimos entregar y a menos de ese tiempo fue pruebas de seguridad.